No, otra vez no. ¿Qué te ha pasado? Me ha tronado otra vez mi sistema operativo. ¿A qué te refieres? ¿Qué te ocurrió? Estaba corriendo un proceso y pues, tuve un pánico de kernel. No me digas que tu sistema operativo es monolítico. Pues sí. ¿Qué acaso hay otro? Sí, pero claro. Existe el tipo conocido como micronúcleo o exo-kernel. ¿Y qué es eso? ¿Es en serio que no sabes qué es eso? Te voy a explicar. Voltea hacia esta pantallita. Te voy a mostrar una imagen. Los sistemas operativos micronúcleo proveen un conjunto de llamadas mínimas al sistema, para implementar servicios básicos como lo son espacios de direcciones, comunicación entre procesos y gestión de hilos. Además, existen procesos servidores que están fuera del núcleo, que se ejecutan en modo usuario del procesador, y que implementan la administración de memoria principal, administración de ficheros, gestión de dispositivos de entrada y salida. Siguiendo este esquema, cuando un proceso cualquiera solicita un servicio a través de una llamada al sistema, el micronúcleo canaliza la petición al proceso servidor correspondiente. Dicha comunicación se realiza mediante mensajería. Ahora regresando a la imagen podemos ver cómo en los núcleos monolíticos, el modo supervisor, al abrir una aplicación se encarga de todo, como por ejemplo, llamadas al sistema, los sistemas de archivos, planificador de memoria, drivers, entre otros. En cambio, cuando abrimos una aplicación en un sistema operativo micronúcleo, el modo supervisor se va a encargar del básico, memoria virtual y planificador. Mientras el modo usuario, se va a encargar del código de la aplicación el gestor de archivos, conjunto con el servidor. Ahora te lo explicaré más sencillo. Imagínate que tienes una fábrica, donde tú haces todo lo que tu jefe te pide que hagas ciertos procesos, pero ya que tú eres el único en toda la fábrica que sabe cómo ejecutar esos procesos, como por ejemplo podríamos decir que tu trabajo es el cerrado de botellas, entonces cada botella que llegue, tú eres el encargado de cerrarla a mano, pero imagina que tú fallas al cerrar una y se te pasa debido a que te tardaste mucho en cerrarla, bueno entonces esa botella ya se te fue, pero por no cerrarla tú pierdes el ritmo y entonces se te empiezan a ir más botellas, ya que estás tratando de alcanzar su ritmo sin que se pase ninguna, ahora, cuando menos te das cuenta ya se te pasaron muchísimas más, por lo tanto tienes que parar la máquina para que puedas ir y cerrar las que se te pasaron, entonces durante ese lapso, estás perdiendo tiempo y por lo tanto dinero... Se me fue el aire. Tengo que agarrar un respiro dame unos segundos. Bueno en lo que estaba, ahora si tuvieses un sistema micronúcleo en tu fábrica, pues tendrías varias líneas de proceso y así no tendrías que parar la fábrica entera para poder cerrar las botellas, si no, una de tus varias líneas de trabajo será encargada de la parte de cerrado, y si tú la paras lo demás de la fábrica seguirá funcionando normalmente, guardándote las botellas a cerrar para después que logres solucionar tu problema. ¿Y qué ventaja tiene todo eso que me dijiste? A buena pregunta esa, la principal ventaja de los sistemas operativos micronúcleo es que, al ejecutar menos líneas de código en modo supervisor, de manera intuitiva son más fiables. Otra ventaja es que se garantiza el aislamiento de las partes que están fuera del núcleo, como los módulos son independientes unos de otros, si cae alguno de ellos los demás no se ven afectados y pueden seguir funcionando. Esto evita que nos salga esa pantalla azul que tenías aquí atrás, ya que se siguen corriendo los demás procesos y por lo tanto la computadora no deje de funcionar. Además este posee una interfaz única para solicitar procesos, con el paso de mensajes. Otra ventaja debido a que las capas ahora son verticales y son un servidor fuera del núcleo, añadir una nueva capa es más sencillo que hacerlo en un sistema horizontal. También, si se desea hacer portable es muy sencillo simplemente reduciendo el núcleo e implementando casi todo en servidores, para implementarlo en arquitecturas diferentes solo habría que modificar el núcleo haciendo más simple su portabilidad. Otra ventaja es más fácil corregir fallos en un sistema pequeño y se pueden realizar pruebas más rigurosas que en un sistema mucho mayor. ¿Qué sistemas operativos existen que sean micronúcleos? Ah bueno, existen varios sistemas operativos basados en micronúcleos, por ejemplo, el sistema operativo Minix, es un clon del sistema operativo Unix distribuido junto con su código fuente y desarrollado por el profesor Andrew S. Tannenbaum en 1987. Fue creado para enseñar a sus alumnos el diseño de sistemas operativos en una universidad de Amsterdam, otro sistema operativo es Symbian, o S, entre otros. Eso es muy interesante, pero bueno basta de todo lo bueno y magnífico de los sistemas operativos micronúcleos. Ahora dime qué desventaja le encuentras a tu tipo de sistema. El principal problema que presentan es el rendimiento, puesto que cualquier petición requiere mensajería, que lleva consigo un coste extra debido a la construcción de los mensajes. El reparto y la interpretación. Son estos problemas relacionados con el rendimiento los que hacen que no existan sistemas operativos micronúcleo desplegables en productivo, a excepción de Minix 2, que tiene propósitos educativos. Bueno encuentro esto bastante complicado para poder volverme un sistema operativo micronúcleo, ¿existe algún otro tipo de sistema operativo que pueda usar en lugar del que tengo? Pues sí existen varios, pero la verdad ya me tengo que ir porque mi computadora me llama. Creo que están haciendo una llamada a un proceso y no he estado respondiendo a ellas. Creo que el usuario se está volviendo loco. Nos vemos hasta luego. Hasta pronto, que se te sea amplia tu memoria RAM para poder lograr todos tus procesos de tu vida. Hasta pronto. 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 Gracias.